Barujatá Adonai Eloheinu, Melechá Olam, Asher, Gidishan, Ombitá Batzibano, Abba, Kedos, Ledaver, Oaxacodes, Lodaver, Melidadam. Queremos oír tu preciosa voz, bendito Oaxacodes, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro don Yashua HaMashiach, te damos muchas gracias. Todaraba, Omein, Beomein. Siéntense, por favor, amados, lleve Pakashahim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roy, pastor de la Keila, congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el tema de generalidades de la Torah. Este tema lo di para Gloria del Eterno hace como seis años. Ahora lo estamos recapitulando porque hay muchos nuevecitos. La Torah no ha pasado, la Torah es eterna, la Torah es para siempre. Entonces vamos a ver en Levítico, en Levítico, vamos para allá. Para que tú le entiendas a este tema, si es la primera vez que te conectas, busca los anteriores temas en YouTube, en video, o en la página de internet, en audio. Vamos a Levítico, capítulo 6, y vamos. Levítico 6, 18 al 22, yo lo voy a leer. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Homen. Levítico 6, verso 18 al 22, dice, Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh, toda cosa que tocar en ella será santificada. Habló también Yahweh a Moshe, diciendo, Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueran ungidos. La décima parte de una hefa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. Eso era para el Beth Hamidash, el templo en Jerusalén, como está destruido, no se puede hacer ahora. El verso 21, en sartén se preparará con aceite frita, la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofreceréis en honor grato a Yahweh. Y el cohen que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda, es estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Este mandamiento no se puede llevar a cabo ahora. Se llevará a cabo dentro de poco cuando se construya el templo y faltan pocos meses, según lo que vamos entendiendo, para que se construya el templo en Jerusalén, en Jerusalén. Una vez que se construya el templo, después lo profanará la bestia, tú puedes encontrar el tema de la bestia y el sistema global. Y después vendrá Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre, y a él esperamos, y él restaurará todas las cosas de que hablaron los profetas. Bendito es el abacados, Hechos 3, verso 21. Hechos 3, verso 21. No vamos para eso, tú lo tienes en el estudio de la Torah, el audio. Ahora, pero ¿por qué puse este ejemplo de las ofrendas? Porque en realidad no ha pasado este mandamiento, simplemente no se puede hacer, ciertos mandamientos no los podemos hacer porque no hay templo. Pero, quiero que tomemos en cuenta esto, que en el verso dice, el verso 20 al final dice, la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. Entonces, mínimo tú tienes que hacer dos oraciones al día, dos tefilot al día, mínimo. Mínimo dos oraciones. Es el sacrificio de la mañana y de la tarde. Después estudiaremos, porque en el libro de Daniel hay cosas mucho, muy interesantes. ¿A qué sacrificio llegó el Malaj Gabriel? O a la hora, más bien, porque ya estaba destruido el templo. Todo tiene un porqué, amados, preciosos. Los ángeles no se aparecen así, porque sí, solamente por mandato de Yahweh, y cumplen cosas específicas. Pero los ángeles, los Malajín de Yashua HaMashiach, ellos guardan bien la Torah, perfectamente bien. Entonces, muchas de las cosas que hacen, todo con orden de Yahweh, desde luego nuestro Elohim, el Elohim de Israel, tiene que ver con las fiestas, con los sacrificios, con muchas cosas que están en la Torah. Con todo más bien lo que está en la Torah. Entonces, a ver, para que nosotros, ¿quién me escucha? Seamos guardados de todo lo que viene, y hay unos audios que titulé, la ayuda de los ángeles, la ayuda de los Malajín, para que tú y yo seamos guardados por Yahshua HaMashiach a través de sus ángeles, tenemos que ser obedientes con la Torah. Dentro de poco, cuando yo termine este estudio, si el Eterno lo permite, les voy a hablar ya sobre los profetas, vamos a ver. Pero sobre todo quiero empezar con un libro, que es el único libro que se ha encontrado completo, en Qumran, Isayahu, Isaías. Y vamos a ver la profundidad de lo que está diciendo el Ruaj HaCodes a través del profeta Isaías. Pero no saliendo, entonces, dos veces al día, ¿qué tienen que ver los Malajín? Por lo tanto, para ser guardados, amados, cumplamos la Torah. Aleluya. Este mandamiento no ha pasado. Vamos a Levítico 7, adelantito, verso 34. Bendito es el Abacadosh. Si tienen Levítico 7, 34. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el Kohen y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Yahweh desde el día que él los consagró para ser Kuanim de Yahweh, la cual mandó Yahweh que les diese desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Este es otro mandamiento que no podemos cumplir ahora, porque no hay templo. Pero veamos en sí, en el 34 dice, Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el Kohen y sus hijos. Esto tiene muchas proteínas, no tanto vitaminas, pero sí muchas proteínas porque el trabajo de los Kuanim es bastante fuerte. Entonces tienen que estar bien nutridos y este tipo, tanto la espaldilla, el pecho, etc., tiene muchísima más proteína que el resto del animal, digamos, del toro, del buey, de la vaca. Es un decir. Entonces, pero ¿por qué puse este mandamiento acá, que el cual no podemos llevar? Mira, en la Torah, marca que el único Kohen Gadol es Yahshua HaMashiach. Yohanan Ben-Zakariyahu Juan, el bautista, fue el último de los que quedaban ya, y entonces él cuando hace el Tevilá, el bautizo a Yahshua, el Tevilá, la uniración en agua a Yahshua HaMashiach, es porque él era el último, y pasó por así decirle la estafeta, es un decir, a Yahshua HaMashiach. Pero dice, mira, ¿por qué he tomado los servicios de paz de los hijos de Israel el pecho que se me hace la espaldilla y le va a dar en ofrenda? Y lo he dado a Aarón, el Kohen, y a sus hijos como estatuto perfecto para los hijos de Israel. Pero una cosa es el sumo Kohen y otra cosa son los Kuanim. Entonces, cuando se construya otra vez el templo y falta poco, esto se volverá a hacer. ¿Por qué te estoy dando esto? Porque ahora la casa de Judá ya está preparada en todo esto. Ya está preparado. Ya tienen preparado todos los cuchillos, ya tienen preparado cómo van a hacer el sacrificio, todo, qué le toca de comer a los que, cómo lo van a hacer, todo ya lo tienen, todo, todo ya lo tienen. Bueno, ellos nos llevan millones de años luz, es un decir, en conocimiento de la Torah. Porque ellos no la perdieron, nosotros sí, pero ya la encontramos. Ahora, hay que tomar lo bueno de casa de Judá, no la cábala, no la cábala. Los sacrificios de paz se van a seguir haciendo en el milenio, y cuando dé el tema del milenio lo vamos a ver. ¿Va a haber sacrificios de paz? Sí. Si Shaul hizo un sacrificio de paz y había muerto y resucitado, Yahshua HaMashiach, los sacrificios de paz se van a seguir haciendo. ¿Cuántos de los que van a pasar vivos al milenio de esta congregación y de toda la bella congregación mundial harán ese tipo de sacrificios? ¿Cuántos? No sabemos. Pero, amado, si el Eterno ve tu interés ahora por orar bien, por aplaudir bien, por exaltarle bien, serás muy bendecido en el milenio si es que te toca pasar vivo al milenio. Entonces, amados, esto va más allá, esto que te estoy ministrando parece locura, pero no lo es. ¿Estás preparado para tan gran comisión? Si un ministerio lo vota, si no tienes responsabilidad por las cosas en nada, ¿qué será que el Eterno te ponga a hacer todo esto en el milenio? ¿Te das cuenta que, por eso dije que estamos millones de luz, nos llevan millones de luz, años de luz, es un decir, pero vamos, dejemos el conocimiento. ¿Cómo está nuestra actitud como casa de Israel? ¿Cómo exaltamos? ¿Cómo ensayamos? ¿Cómo pones el proyector? ¿Cómo te esmeras por venir temprano para manejar la cámara? Los maestros, como las maestras de la escuelita de Torah para nuestros niños y nuestras niñas. ¿Cómo estamos haciendo nuestro ministerio? ¿Cómo vienes a orar los miércoles? ¿Con qué decisión vienes a orar el miércoles? ¿Te das cuenta? Todo eso se va a hacer en el milenio, los sacrificios que no se pueden hacer ahorita, los mandamientos que no se pueden hacer ahorita se van a volver a hacer. Amados, el Eterno solamente utiliza gente capaz. ¿Capaz de qué? En cuanto sabiduría, que le tema a él y que haga bien las cosas y rápido. Él va a tener rajem de todos, los kadoshim, las kadoshot. Pero esto va más allá. Te habías puesto a pensar en eso y tú dirás, pero yo no lo sé hacer, yo nunca he hecho un sacrificio. Yo tampoco, como roe, no, nunca he hecho un sacrificio de animal para la paz. Pero eso se volverá a hacer. Y no estoy trasladando la Torah, ni estoy diciendo que va a haber sacrificios para la salvación. No, para la salvación ya lo hizo Yahshua, Hamashia, una vez y para siempre. Pero ¿cómo estamos haciendo nuestro ministerio o el trato? O estoy tibio, ya no quiero ir a la congregación. ¿Tú crees que con esa actitud vas a entrar a los cielos? Ya no quiero ir a la congregación. ¿Tú crees que con esa actitud vas a entrar a los cielos? No, no, no vas a entrar. Tienes que congregarte. Y tal vez cuando el Eterno diga, ya está acá y nos disperse, entonces será otra cosa. Pero mientras haya un techo donde el Eterno diga, congregate aquí, ven allá a congregarte, ora, porque el Eterno Yahshua, Hamashia, ya viene. Vamos al Levítico 10, amados, 10, 9. Esto le vas a entender mejor ya a todos los sacrificios de paz con el milenio. Dice el verso 8, ¿quién tiene el 10, 8? Habló, y Yahweh habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y tú dirás, pero ¿por qué entonces aquí toman vino? Porque esta es una casa de oración, pero no es el Bet Hamidash. El templo en Jerusalén es otra cosa. Tengámoslo muy presente. Pero fíjense muy bien lo que dice el 10, todo es muy importante, para poder discernir entre lo santo, lo kadosh y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. A ver, todos, el 10 fuerte, amén. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y el inmundo y lo limpio. Roé ya aprendía a comer kosher. No como cerdo, no como camarones, langostinos, etc. Revisó bien el pez, el pescado más bien, etc. Pero la lashonjara, la lengua viperina, ¿de qué sirve comer inmundo? Pero, dice Yashua HaMashiach, y ahí se han basado muy mal los cristianos, no tiene nada que ver, eso está en la mala interpretación de la Torah, que no es lo que impurifica al hombre lo que entra, sino lo que sale. ¿Está? ¿Quién lo dijo? Yashua, mismo. De ahí se toma a los cristianos para decir, podemos comer de todo. Pero no, 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 no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que lo que sale de nuestra boca, es decir, que lo que impurifica es ese veneno que se lanza entre hermanos, entre hermanas, o pseudohermanos, etc. Es eso lo que impurifica, ¿no? ¿De qué sirve comer kosher si todo el tiempo se la pasa la gente chismeando? Y tú dirás, otra vez con lo mismo, Roé. Es que no acabas de entender, por eso otra vez con lo mismo. Pero vamos, para los que son Kadoshim, bendito Yashua HaMashiach, son Kadoshot, para poder decir entre los santos, lo Kadoshim, lo profano, entre los mundos, lo limpio. Entonces, no solamente en los alimentos, sino en nuestras acciones. Eso no ha pasado. ¿De qué sirve comer kosher si seguimos haciendo cosas indebidas? Tus pensamientos, tú tienes que discernir cuáles son pensamientos puros y cuáles son pensamientos del diablo. Y eso es quemarlo en el fuego del Guajacodis. Pero es probable que también tengas pensamientos tuyos, que no has querido dejar. Por eso dice, Isayahu, que deje el hombre limpio sus malos pensamientos. El inícuo, aquel que piensa mal. Entonces, esto no ha pasado. Realmente, los que estamos ministrando Torah, tenemos que discernir muy bien lo bueno de lo malo. Hasta una halel. Hay oído físico, pero hay oído espiritual. Y el Guajacodis nos dice, no, eso no, eso está mal. Y tú puedes decir, pero yo no tengo ese oído espiritual. Bueno, entonces déjate ministrar. Pídele al Eterno que te equipe con los dones. Y verás. Entonces, se disierne lo bueno de lo malo. Se disierne lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo. Está tan claro lo que nació del Espíritu para el Espíritu es. Lo que nació de la carne para la carne es. Lo que nació del Guajacodis es para el Guajacodis. Lo que nació de la carne para la carne es. Lo mismo sucede en la halel o en las oraciones. Hay cantos o música que aparentemente nació del Espíritu Santo, para que se entienda, para los nuevecitos, del soplo del altísimo, del Guajacodis. Pero no. Entonces tiene un trasfondo tremendo. Lo que oímos de niños se nos impregna. Es decir, porque oímos eso. Y entonces después lo expresamos. Lo importante es tener el don de discernimiento de espíritus. Y eso tú lo cuentas en los dones del Guajacodis. Y discernir. Por eso tanta gente se va a perder. Porque no va a saber discernir. Porque todavía hay algo carnal que está saliendo. Entonces no tiene que salir nada carnal de nosotros. Todo espiritual. No se vayan a sentir mal acá o allá. Por favor, estas administraciones son para aprender. Si no quieres, cámbiala de canal. Pero yo te aconsejo que te quedes mejor. Es importante. Hay oído espiritual. Si no lo tienes, entonces acércate. Y entonces, humildemente yo te oriento. Acércate a tu ROE. Si no te puedo yo atender directamente, amado. Ah, porque son muchos que están hablando. Tú le dices al ROE. Háblele por favor al ROE Palacios. Y si se están comunicando los pastores conmigo. Y tienen sus listas rápido de preguntas. Dice al ROE Palacios, hay esta pregunta. Sí, es esto. No, no lo sé. Déjame preguntarle a mi moreo. Estudio la Torah, etc. ROE, esta otra pregunta. Me están preguntando los roanitos. Vamos creciendo. Bendito es el abacado. Es muy importante discernir lo bueno de lo malo. Mucho, muy importante, amados. Vamos por favor al 17. 17.7 Bueno, dice aquí en Levítico 17.7 Bueno, antes probablemente tú le ponías flores a la virgen, fulana, sultana, perengana, etc. Los santos, hacías ofrendas, sacrificios, etc. Para todo esto no lo vuelvas a hacer. Y otro de los mandamientos es que no se puede derramar sangre fuera del templo. Pongan mucha atención porque ya viene Pesach. Pongan mucha atención todos los pastores y todos los que me ayudan a hermanos a ministrar. Por favor, nada de sacrificar corderos. El eterno Yahshua Jamashia lo hizo. Una vez y para siempre. Muchas que y los mesiánicas caen en estas trampas de Satanás. Dice, es Pesach. Tenemos que sacrificar un cordero. Por favor, he visto maldiciones horribles en las que se dicen que y los mesiánicas. Hace muchos años aquí, sí, ya tiene un par de años, seis años, me visitaron de una congregación donde el pastor, incircunciso, por cierto, sacrificó un cordero y salpicó con la sangre a todos los de la congregación mesiánica. Mesiánica o pseudo-mesiánica. Y los maldijo en pocas palabras. Nosotros no sacrificamos, no sacrificamos ningún animal. Que comamos cordero se puede. Pero no lo sacrificamos y menos esparcimos la sangre. Mucho cuidado, por favor, nada de sacrificios. Nada. Porque Pesach es una fiesta solemne y Yahshua ya pagó el precio. ¿Sí entendieron? ¿Se escuchó? Aleluya. Pero eso lo siguen haciendo. ¿Sabías? Empezaron a llover llamadas. Roe, aquí en nuestra congregación. Lógico, no son gozo y paz. Porque ministran otras personas. No es porque seamos los únicos, los mejores. Pero me están diciendo, Roe, ya estamos preparados para el sacrificio del cordero. ¿Cuál sacrificio del cordero? ¿Quién va a hacer eso? No lo hagan. Se maldicen horrible. Es negar el sacrificio único, perfecto de Yahshua HaMashiach. Es lo más delicado que te puedas imaginar. No hagan ningún sacrificio. Y si a alguien lo hace, que dependa de Yahshua, supuestamente, y de esta congregación, y digan, es de gozo y paz, no le crean. Los pastores tienen estrictamente prohibido sacrificar cualquier cordero. Nada. No se hace nada de eso. Que se pueda comer es otra cosa, pero no hacer un sacrificio, y menos rociarle la sangre. De todas maneras, rociarle la sangre a la gente es pactarla con el diablo. Eso no se hace. Mucho cuidado. Por eso, cuando vienen de acá, de Estados Unidos, de Estados Unidos, vienen para acá, y me dicen, Roe, es que hicimos un sacrificio de paz. No, no se puede hacer ahorita nada de eso. Nada. Te maldijeron. Y tienes que renunciar a eso en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. No se pueden hacer sacrificios de nada. Y de la salvación solamente ya lo hizo Yahshua y ya. Se acabó. Perfecto y para siempre. ¡Aleluya! Por favor, amados, mucha atención. Todos los de Facebook, por favor, manden mensajes que no vayan a hacer una atrocidad de esas. Porque la gente se maldice y muy fuerte. No se puede hacer nada. Votos nazaretos no se pueden hacer ahorita. ¿Cómo vas a ir a ofrecer? ¿A qué templo vas a ir a ir? Ahorita no hay templo. No está el Behamidash. No está el templo. No, pero está nuestra kegila que se llama X. No, no, no se puede hacer ningún voto nazareato ahorita. Nada. Porque si tú entras a un voto nazareato ahorita, no lo vas a poder entregar ya, ¿eh? Hasta que venga el Rey de la Gloria. Yahshua es su nombre. O se lo vas a entregar a la bestia. ¿Se dan cuenta cuánta ignorancia? No se puede hacer ahorita nada de eso, amados. ¿Quedó claro, amados preciosos? Aleluya. Y es que como la gente, ¿por qué estoy dando estos pasuquín? Porque la gente dice, no es que aquí dice ese estatuto perpetuo. Sí, pero en el templo no se puede derramar sangre fuera del templo porque Yahweh toma eso como un pecado abominable. Y se le demanda la sangre hasta de ese animal. Vamos, por favor, amados, a Levítico 23. Yo estoy seguro que todo está sirviendo hoy. ¿Por qué sacaste los trastes de tu casa? Porque te sirvió. Aleluya. Levítico 23, verso 14. No quemeréis pan, ni grano, tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro lojín, estatuto perpetuo, por vuestras edades, en dondequiera que habitéis. Otro mandamiento que no se puede hacer. Ahora, nosotros vamos a tomar Pesaj. Y tú dirás, pero Pesaj, si no hay templo. Sí, pero nosotros vamos a guardarnos en cuanto el pan matzo. Comer sin levadura. Muchas cosas no se pueden hacer, pero otras sí. Nosotros vamos a tomar de Pesaj, vamos a tomar matzo, las hierbas amargas, y me voy adelantando. Se ponen unos vasitos, agua salada, que representa el mar rojo, las lágrimas del pueblo de Israel, por así decirlo. Es simbólico, sobre todo el mar rojo. Y se pone lechuga picada y rábano. Esos son maror, las hierbas amargas, maror, las hierbas amargas. Y el vino. Muchos ponen en un plato para la cena huevo, y eso es otra cosa. Lo que manda el Eterno es comer matzo, pan sin levadura, y tomar el vino, las hierbas amargas, perdón. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes ven esto, dice en el 13, su ofrenda será dos décimas de hefa, de flor de harina, amasado con aceite, ofrenda encendida a Yahweh, en olor gratísimo, y su libación será de vino. Eso tampoco se puede hacer, eso es solamente el Beham y Dash. La cuarta parte de un in, eso no se puede hacer ahorita. Pero lo que sí podemos hacer es, lo que dice anteriormente, en Levítico, en el 4, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones Kadoshim, Kadoshot, perdón, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, será, es Pesach, es de Yahweh. Y a los 15 días, es decir, al otro día es otro Shabbatón. De este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh, 7 días comeréis panes sin levadura, porque muchos han dicho, no, es que el primero de los panes sin levadura, Hamatsa, es Pesach, no. Aquí está claro, del 14 al 15, del 15 al 16, hasta el séptimo día, dice, en el 7, el primer día tendréis Kadosh con vocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. Entonces eso no lo podemos hacer, pero guardarnos de comer matzo, sí. Aleluya. El séptimo día será Kadosh con vocación, ningún trabajo de siervos haréis. Eso sí lo podemos realizar en Shabbatón. Entonces hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, porque no hay templo ahora. Vamos por favor al Levítico 24, y dentro de poco ya voy a amistad sobre Pesach, 24.3. Fuera del velo del testimonio, en el Mishkan de reunión, la dispondrá Harón desde la tarde hasta la mañana, delante de Yahweh, ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿De qué está hablando? Habló Yahweh a Moshe, dice el 1, diciendo, Manda a los hijos de Israel que te traigan por el alumbrado aceite puro de olivos machacados para hacer arder las lámparas continuamente, continuamente, en el templo. Aquí las apagamos. Es una casa de oración. No estamos en la ciudad del gran rey. Queremos estar ya en la ciudad del gran rey. Y pronto estaremos en la ciudad del gran rey. Bendito es el abacadosh. Pero otra, por ejemplo, tener encendida la menorá todo el tiempo, no tendría una razón de ser, porque no hay el templo ahora. Vamos por favor a números 10. Números 10, verso 8. Estoy dando esto para que cuando entremos al estudio de los libros uno por uno, entonces le entendamos mejor. Estas son generalidades de la Torah. La Torah no ha pasado. Números 10, verso 8. Y los hijos de Aarón, los Juanín, tocarán las trompetas, los Shofarot, y los tendréis por el estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Bueno, ciertamente, miren, hay dos cosas acá. Voy a leer desde el uno. Yahweh habló a Moshe diciendo, hazte dos trompetas de plata. Eso era para remover al pueblo. De obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, para remover al pueblo. Y cuando las tocaran toda la congregación, se reunirán ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Más cuando tocaran sola una, entonces se congregarán ante ti los principios, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Y cuando tocaréis alarma, la segunda vez, estos moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alamar tocarán para sus partidas. Pero para reunirla y la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los cuanín, tocarán las trompetas, los jefarot, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Trompeta de plata o? No contesten, o jefarot. No contesten. Para remover los campamentos, trompeta de plata. ¿Por qué entonces él va a remover el pueblo y tocando el jefar? Hay muchas cosas que no entendemos, y hay muchas cosas que tú a lo mejor dices, puede ser por esto, y sí, a lo mejor puede ser por eso. Pero para remover el pueblo es trompeta de plata. Pero el Eterno es el Todo Poderoso, y él hace lo que le place, y lo que le place, y lo que hace está bien. Él removerá al pueblo tocando el jefar. ¡Aleluya! Pero es él el que va a tocar el jefar, y los malajín entonces recogerán a los escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Benditos en la vaca dos. Pero si lo hiciera con una trompeta de plata. ¡Aleluya! La cuestión está que él va a tocar la trompeta, el jefar, el original dice jefar, en Gisgalud, en Apocalipsis, en Mateo 24. Pero si lo tocara de plata, hay muchas cosas que, por más que le demos vueltas, no podemos explicar. Pero al toque del jefar, él reunirá, bendito es su nombre. Y si lo hiciera con una trompeta de plata, muchos van a decir, no sea ignorante, doctor Palacios no ha leído la Torah. Hay cosas que no podemos explicar. Aquí dice que para remover el campamento. Él nos va a remover, pero si lo hace con chocar o con trompeta de plata, la cosa es que nos remueva. Bendito es su nombre. ¡Aleluya! Y nos libre de todo lo que viene. No hay arrebatamiento para los nuevecitos. No hay arrebatamiento. Eso es un invento católico, romano, cristiano. No. Pero lo que sí es un rescate, porque el Eterno dijo que si esos días no fueran acortados, nadie sería, ¿qué? Salvo. Entonces, él está claro que él ama a su pueblo y viene por nosotros. Bendito es él, de una u otra manera. Porque cuando esté la ira, va a ser tremenda. Solamente algunos van a sobrevivir en el mundo y los que estén en los bunkers, todo lo demás será quemado. Que el Eterno tenga raje entre nosotros. Vamos a números 15. 15. ¿Sí lo tienen? Números 15, 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la queila y el extranjero que con vosotros mora. Será perpetuo, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma Torah y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. A ver, ¿todos el 16 o Mem? Ahora, hay mandamientos, por ejemplo, en el 20. Mira, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Yahweh ofrenda por vuestras generaciones. Entonces, todos los que hacen el pan o las mujercitas que hacen el pan tienen que apartar la jala y la queman. Estamos hablando que es antes del Shabbat. Eso es perpetuo. Eso es perpetuo. Eso le pertenece a Yahweh. Aleluya. Cuando a mí me traen el pan de Shabbat aquí a la oficina, entonces yo hago una tefilá. Pero esa es otra cosa. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, le daréis a Yahweh ofrenda por vuestras generaciones. A ver, todos el 21 o Mem? Así que eso no ha pasado. ¿Lo podemos hacer? Sí. Sí, sí lo podemos hacer. Vamos a números 18, verso 8. Los cuanín son los encargados, los levitas más bien de hacer el pan. Pero si una mujer lo hace en su casa, tiene que hacer eso, aparta la jala. ¿Quién tiene números? 18, verso 8. Dijo más Yahweh a Aarón, aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, que te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Dijo más Yahweh a Aarón, aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Entonces, este es un aviso para los ruanín mesiánicos, porque eso, pues no existe para pastores cristianos, todo es Torah. Todos los ruanín, todos los ancianos, los pastores, los ancianos, los encargados de obras, todos tenemos que tener una honradez, no más allá, honradez, nada más, honradez. se tiene que emplear bien todo lo que dé el pueblo, todo, como marca la Torah, todo, todo, bien, bien, en honradez, no puedo decir una extremada honradez, no, pues ya sería, Honradez es honradez y se acabó. Nada, es que muchos vienen del cristianismo, fueron pastores pentecostales, y llegan al mesianismo, y piensan que es lo mismo, pero no, no es lo mismo, no es lo mismo. Dentro de poco voy a dar una plática para pastores nada más, tal vez esté la congregación presente, no tenemos por qué esconder esta administración, que es el diezmo, que es el diezmo para la viuda, la ayuda para los huérfanos, el máster de cada tres años, el diezmo de cada tres años, etcétera. Pero esa es una cosa aparte, eso ya es un alimento, yo creo que un poquito más allá, porque si a veces el congregante, ni siquiera diezma para que quiere saber todo lo demás, entonces hay cosas que hacemos, los que sabemos de esto, lo hacemos por bien del pueblo, para que el pueblo no sea reprobado ante la beca dos, gracias a Yahshua HaMashiach, hago la aclaración. Entonces tenemos que hacer mucho cuidado, por ejemplo, una computadora que ofrenden para la obra, para la obra, yo no puedo decir de repente, bueno ya es mía, y me la llevo como, yo soy el pastor y qué, no, yo no puedo hacer eso, fue para la obra, una lámpara, una silla que haya sido ofrendada para la obra, es eso, para la obra, no es para las casas, de los hermanitos, o de los ancianos, no, aquí no se hace eso, nadie se roba el dinero, bendito es el abacadosh. Números diecinueve, porque de eso, como recibo llamadas de otras congregaciones, de otro tipo, se dicen mesiánicos, pero todo, por ejemplo, este mandamiento, Levítico diecinueve, verso diez, y el que roció las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero que mora entre ellos, esta vaca, ahorita no se puede hacer ese mandamiento, en primer lugar, no hay vaca, en segundo lugar, no hay templo, no se puede hacer este mandamiento, son seiscientos tres mitbots, mandamientos del antiguo pacto, mal llamado antiguo testamento, el nombre es pacto, es la Torah, y muchos no se pueden cumplir, pero se volverán a cumplir, la Torah, es eterna, y es para siempre, bendito es el Abacadosh, ahora, vamos a Deuteronomio por favor, a Devarín, Deuteronomio cinco, veintinueve, si tienen Deuteronomio amados, cinco veintinueve, quien diera que tuviesen, tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que, a ellos y a sus hijos, les fuese bien para siempre, perdón, está en afirmativo, quien diera que tuviesen, tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, fíjate, temiesen, guardasen, todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, les fuera, fuese bien, para siempre, que tremendo, verdad, como horas, no podemos hacer, muchos, muchos mandamientos, no los podemos hacer, porque no está el templo, el sacrificio para la salvación, ya lo expliqué, lo dio, lo hizo Yahshua, un hijo perfecto para siempre, no vayan a matar corderos, y rociar a la gente con sangre, eso no se hace, eso sí es una abominación total, eso sería adorar al diablo, en pocas palabras, pero fíjense muy bien, quien diera que tuviese tal corazón, que me temiesen, temerle a Yahweh, y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, de los que podemos hacerlos ahora, hagámoslo bien, como estás haciendo tu oración, es una obligación orar, es una mitzvá, orar, que oremos, que ayunemos es otra mitzvá, estamos ayunando bien, lo hacemos orando, es una mal pasada, pueden escuchar el tema del ayuno, como estamos llevando a cabo nuestro ministerio, se dan cuenta amados, estamos tan lejos todavía, algunos si lo hacen bien, que me temiesen, dice Yahweh, que guardasen todos los días, todos mis mandamientos, ya no quiero ir a la congregación, estoy desanimado, no hombre, está reprobado o reprobada, pero, pero ya, eso es satánico, no puede ser otra cosa, un espíritu inmundo, no me equivoco, un espíritu inmundo, está metido en esa persona, recuerden que la kegila, ella es muy grande, para gloria a Shohamashiah, nadie se va a sentir ofendido, y si te queda el saco ni modo, entonces, ya es muy grande, como decir, bueno, tiene que ser un espíritu inmundo, el que esté ministrando a una persona, que no venga a orar, al menos que esté enfermo, o que haya salido a trabajar, o que salga muy tarde de su trabajo, pero tiene que ser, o para no venir a Shabbat, no es otra, tú crees que un ángel, de Elohim, Yashua, le va a estar diciendo, no vayas a Shabbat, tiene que ser un demonio, tú dirás, pero todo lo explica usted por demonios, son opresiones demoniacas, la tristeza, pero más allá, que coheses una depresión, eso no debe de ser, subrayen ese 29, amados, los que tengan, marca textos amarillo, teme al eterno, y guarda todos los días, sus mandamientos, y te va a ir bien, para siempre, aleluya, ahorita en la Kejilá local, y en la Kejilá mundial, pongan mucha atención, muchos de los que estaban desanimados, y decían, ya no quiero ir, ya empezó el jalón de orejas, del Abacadosh, ya empezó el jalón de orejas, y fuerte, aleluya, porque el eterno, no está jugando, entonces, para la Kejilá local y mundial, ya empezó el jalón de orejas, que bueno, porque solamente así, te vas a salvar, bendito es el Abacadosh, vamos al Salmo 119, amados, Salmo 119, versos 160, aleluya, ya lo hemos leído, recuerda que hay muchos nuevecitos, lo estamos haciendo por los nuevecitos, tú ya te lo sabes, pero a veces ni lo practicas, o tú te lo sabes y lo practicas, que bueno, Salmo 119, versos 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, o sea, que todos los mandamientos son verdad, sí, y eterno es todo juicio de tu justicia, a ver, todos el 160, o men, bueno, entonces, bueno, si la suma de tu palabra es verdad, todos los mandamientos no han pasado, los mandamientos son eternos, bendito es Yahshua, que algunos mandamientos no se pueden hacer, porque no hay templo, no se pueden hacer muchas cosas, porque no hay templo, por eso el judío ortodoxo, los amados alguien de casa de Judá, por eso van y oran tantas veces en el cótel, porque es como si fuera el sacrificio de la mañana, y el sacrificio de la tarde, esos son los rezos que ellos hacen, las oraciones, las tefilot que ellos hacen, el sacrificio de la mañana, y el sacrificio de la tarde, eso ya se les ha ministrado acá, y lo vamos a ver otra vez con calma, vamos a Deuteronomio 4, pero siquiera haces el sacrificio de la mañana, que no ha pasado, y el sacrificio de la tarde, que no ha pasado, lo haces bien, horas, clamas, gimes, aleluya, bendito es el abacadú, sabes, hoy me levanté, entonces temprano, empecé a hacer tefilá, me di un baño, hoy no ayuné, desayuné, y bastante bien, aleluya, y entonces, dar gracias bien, por los alimentos, y a trabajar, pero ya para eso, ya había hecho tefilá, acabé de trabajar, y a hacerte filá, hacerte filá, descansar, trabajar otra vez, hacerte filá otra vez, pero bien hecho, pero bien hecho, bien, con amor, con fuego del Guajacodis, Deuteronomio 4, 2, yo quiero contagiar eso humildemente, Deuteronomio 4, verso 2, ¿lo tienen? no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro lojín, que yo os ordené, a ver todos, amén, entonces, tú no puedes hacer muchas cosas, pero congregarte, sí, no podemos hacer muchos mandamientos, pero congregarnos, sí, y dejar de congregarse es pecado, porque es un mandamiento, es un mandamiento, si no, entonces, él no hubiera creado, él creado el pueblo de Israel, no hubiera puesto a Moshe, no hubiera hecho una quejilá, con el pueblo de Israel, no lo hubiera hecho, es un mandamiento, no es opcional, cuando el Eterno quiera ya, entonces, llevarnos de este lugar, entonces, sí, ya no habrá culpabilidad, ni tuya, ni del roe, es decir, ya no podemos congregarnos, cada quien en su casa, eso será otra cosa, pero mientras esté este lugar, aleluya, seguiremos acá, aleluya, amén, vamos a Deuteronomio, y terminamos, 12, verso 32, bendito es el abacadús, Deuteronomio 12, verso 32, cuidarás de hacer, todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, a ver todos, amén, y recuerden que en Apocalipsis 22, 18, 19, dice que es maldito el que le quita y le agrega a la Biblia, a la Tanaja, a la Escritura, entonces, no nada más la persona se maldice aquí, sino por la eternidad, porque se mete con la palabra del abacadús, no, dice Yahshua Hamashia que todo pecado será perdonado, lógico, si se arrepiente la persona, están las características ahí en la Tanaja, pero las blasfemias contra el Oaxacodes no serán perdonadas, entonces, cuando alguien dice que esto ya no, o este mandamiento ya no, ya se maldijo, que bueno que ese grupo, este grupo, este grupo y ese bello grupo estuvo hoy acá, el Eterno desde los cielos vio eso, y él se agradó de que hayas venido, y de que te hayas conectado, ahora vamos a hacer una tefilá, porque realmente muchos han sido insensatos y malagradecidos, con el abacadús, y ánimo hermanos, ánimo, esa frase que tienes ahí en las paredes, el amor entre los mexijines es importante para sobrevivir en este mundo hostil, a ver repítanlo, amados, está horrible, miren, y quiero que quede esto filmado, el día domingo, yo tuve que hacer dos servicios, al centro, el día domingo en la noche, en el centro, tenía años de que yo no salía el domingo y al centro, tenía años que yo no iba al centro, y daban ganas de vomitar, perdóname la expresión, es pecado al por mayor, yo ya había visto, y eso quiero que lo escuchen, porque ya está a nivel mundial muy feo, se ponen cuatro tipos, que son satanistas, eso yo ya lo había visto en otro parque, acá en Tehuacán, y entonces la gente ya está tan familiarizada con los demonios, se ponen unos zancos, o sea, para parecerse más altos, y están, son demonios, y la gente lleva a sus hijos a que los saluden, y estos les imponen las manos a los niños, si ya lo viste, ¿verdad? ¿Quién lo vio? Te das cuenta, la gente ya está loca, está, vamos, cualquiera diría, no, no, mi hijo, ven, eso es peligroso, no, ya es un depravamiento, otros bailando ahí, yo tuve que ir haciendo mis ojos así rápido a lo que yo iba, porque el eterno permitió que yo fuera en domingo, y a esa hora, y a algo tarde, no muy tarde, y ver toda esa inmundicia, bueno, ya lo había yo visto antes en otro parque, ahora ya se está volviendo más descarado, más, más abierto, los videos en YouTube, los más vistos son los de homosexuales, y que lástima, verdad, que tristeza, que sean de Tel Aviv, Israel, son los videos más vistos, que es, el mundo apesta a pecados, amados, que el eterno tenga rajem de todos nosotros, hemos orado porque el eterno tenga rajem de los goyín, y el eterno solamente sabe a quien le va a quitar el velo, porque recuerda lo que ministré el sábado, una cosa es el velo y otra cosa es incredulidad, muchos creyeron y después apostataron, apostataron, eso es, cuidado, es muy difícil que se vuelvan a, que vuelva el eterno a darles una oportunidad, es muy difícil, yo no digo que no, pero, mucha gente si se le puede quitar el velo, porque veías hermosa una imagen, que está horrorosa, muchas imágenes son horrorosas, son muñecos de vudú, y porque le ponías flores, tenía que ver un velo, y el eterno te lo quitó, como volver a esa esclavitud, o seguir siendo esclavo del pecado en otra cosa, quitarte las imágenes, pero ser mentiroso, por ejemplo, cuidado con la mentira, es uno de los pecados abominables, está entre los diez mis votos, entonces amados, el mensaje es, sigamos adelante, no vienes a la congregación para deprimirte, ahorita vamos a hacer una oración, después todos allá, no sé si compartan algún alimento, tú saldrás, y disfrutemos todavía que estamos acá, si pudieras, esto está siendo filmado y grabado, a ver, es miércoles, del calendario romano, miércoles 30 de enero 2013, romano, ocho y media de la noche prácticamente, o 25 para las nueve de la noche, estamos acá todavía, no sabemos si en un par de meses todavía estamos acá, ahorita, santos, kadoshim, y a disfrutar, así sentaditos, vamos a hacer una tefila, abacadosh, perdona nuestras insensatez, perdona abacadosh, que hemos descuidado la oración, dile ahí hermano, que hemos descuidado la oración, el ayuno, el postrarme de madrugada, me ha faltado fuego abacadosh, me ha faltado fuego abacadosh, yo reconozco que, no estoy haciendo las cosas bien, que he contaminado a otros con mi desánimo, abacadosh, yo seguiré adelante, a pesar de lo que venga, abacadosh, abacadosh, dame fuerza, pídele ahí amado precioso, pídele fuerza, porque vamos a necesitar mucha fuerza hermanos, en espíritu, en alma y en cuerpo, para poder sobrevivir a todo lo que viene, que le tenoten a rajem de nosotros, y que salve a nuestros familiares, en el nombre bendito y poderoso, de Yahshu HaMashiach, Amen, Ve-Amen.